Actualmente vivimos bombardeados por la idea de que debemos amarnos a nosotros mismos. Las redes sociales están llenas de contenido de self-care, skin care y un montón de cosas que nos generan placer visual. Cosas inspiradoras, pero ¿de qué se trata realmente el proceso de aumentar nuestro amor propio? ¿Y qué pasa cuando no nos vemos como las chicas de Pinterest? ¡Hello! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa del canal o esta nueva sección del canal. No sé si en algún momento tenga un nombre, pero como pueden darse cuenta quiero que hablemos de este tema que de hecho lo he tenido en la cabeza todos estos días porque me he estado como dudando y comparando un montón. Entonces creo que es el momento apropiado para que hablemos de esto. Que de hecho siento que este tema se ha popularizado tanto últimamente que se vuelve como muy superficial. Como que creemos que el amor propio solo es sentirte lindo y bonito todos los días y sentirte productivo y como ¡guau! Y justo creo que para empezar a hablar de todo lo que conlleva el amor propio es importante que entendamos antes de cualquier cosa que el amor propio no es lineal. El amor propio es un proceso y como todos los procesos tiene altas, tiene bajas y esos días donde nos sentimos muy productivas y poderosas y ¡guau! hoy puedo comerme el mundo. Eso está genial. Pero yo donde creo que realmente trabajas y forjas el amor propio es en los días no tan buenos. Estos días donde no puedes levantarte de la cama, donde no te gusta lo que ves en el espejo, donde hacer las cosas te cuesta el triple y a veces no entiendes por qué. Siento que justo en esos momentos es donde empezamos a trabajarlo. Y trabajarlo no siempre es sencillo, pero precisamente esos momentos no tan buenos nos enseñan un montón de cosas y nos permiten aprender un montón de cosas de nosotros mismos. Solo que muchas veces ese aprendizaje duele y ese aprendizaje es sanar un montón de heridas y ese aprendizaje es frustrante y creo que el simplificar el amor propio en solo sentirte linda y cuidarte y ponerte tu skin care diario, que obvio son cosas que también hacen parte del amor propio, pero como que reducirlo a eso no es nada realista. En mi experiencia 100% creo que parte del amor propio y de empezar a aumentar tu autoestima y trabajar en eso todos los días requiere de desaprender un montón de cosas que hemos aprendido tal vez inconscientemente en nuestro automático por la familia, la sociedad, una cantidad de factores externos y eso no está mal. En algún momento tal vez eso nos habrá dado resultados, pero sí creo que es necesario quitarnos como muchas ideas que con el tiempo tomamos y que puede que no nos esté dejando fluir. De hecho, estos días estaba hablando con mi psicóloga de eso, como de el proceso de crecimiento personal y me daba cuenta que para desaprender, hay una parte importante y es cuestionarte, pero para cuestionarte necesitas conocerte. Si tú no te conoces, no sabes qué cosas cuestionar. ¿Y a qué voy con esto? Con ella hablábamos de que muchas veces vamos por la vida solo definiéndonos a través de lo que los demás dicen de nosotros. Entonces, esta persona dice que soy inteligente y yo digo, ok, según mis calificaciones puede que yo sea inteligente, pero esta otra persona me define como aburrida o como poco interesante. Y cuando no nos conocemos, lo único que hacemos es buscar factores que reafirmen eso que nos están diciendo los demás. Entonces decimos, ah, bueno, sí, tal vez soy aburrida porque no me gusta salir tanto y porque no tengo muchos amigos. Sí, tal vez soy una persona aburrida. Y solo tomamos todas esas cosas y las apropiamos y decimos como, ok, es que yo soy así. Pero puede que muchas veces esas definiciones externas empiecen a crear heridas en nosotros que luego no sepamos cómo trabajar y simplemente creo que muchas veces lo que hacemos es taparlas, como si pusiéramos maquillaje en una herida antes de limpiarla y poner puntos, ponerle crema para que cicatrice de la mejor manera posible y cuidarla del sol. ¿Saben cómo todas esas cosas muchas veces las saltamos solo por taparla y como, ay, no, ya, esto no duele tanto o esto no fue tan importante para mí? Y de hecho creo que por eso muchas veces le damos tanta importancia a lo que opinan los demás de nosotros, porque llevamos un montón de tiempo definiéndonos a través de los ojos del resto. Y es lo que yo les decía antes, siento que este proceso de amor propio, si bien es muy enriquecedor y muy bonito al final, también es doloroso y también está acompañado de lágrimas y también es súper incómodo porque es empezar a ser consciente y a darte cuenta de que hay cosas que en tu pasado te han lastimado, hay decisiones que tal vez tomaste que no llevaron al resultado que querías, o el ser consciente de que no estás en el punto donde quisieras estar y no juzgarte, es dificilísimo. Y créanme que eso no se ve nada como las chicas de Pinterest, ni como las rutinas que vemos en Instagram o en TikTok, no se ve para nada así. Y miren, pensando todos estos días respecto a qué es el amor propio realmente, siento que el verdadero reto está en primero aceptarte sin juzgarte y segundo permitirte sentir que como les decía antes a veces solo decimos esto no fue tan importante, esto no duele tanto, esto no me afectó tanto. Y lo omitimos y va creando una herida que no tratamos, que se va luego poniendo muy fea y muy desagradable. Y luego tarde o temprano todo eso va a salir y no de una manera chévere y luego al querer curar esa herida vamos a tomar más tiempo, va a doler un poco más de lo que hubiese dolido si la tratáramos desde el inicio. Justamente una herida y el proceso de sanarla y de tratarla no se ve nada a estéril y el amor propio diariamente no se ve a estéril todo el tiempo. Entonces a veces siento que el pensarlo de esa manera lo único que hace es como sentir que tal vez el amor propio no es para nosotros porque no nos vemos como lo que estamos viendo en todas partes, como esas chicas o esos chicos súper seguros que vemos en redes sociales todo el tiempo. De hecho el amor propio es súper personal, no siento que tenga que verse de alguna manera. Y también creo que el proceso de incomodarnos muchas veces nos cuesta, muchas veces por eso no salimos de nuestra zona de confort, porque estamos seguros ahí. Y yo creo que parte de esa incomodidad que genera el empezar a amarte a ti mismo es porque en ese proceso tienes que descubrir cosas, limpiar cosas y perdonarte. Y no sé si a ustedes se les facilite, cuando alguien los hiere perdonar de manera sencilla, a veces creo que simplemente pensamos, bueno, es que tal vez no fue su intención y esta persona se disculpó y de verdad quiere que estemos bien, entonces solo voy a perdonar a esta persona porque nuestra relación es más importante. Prima más la relación y lo que has construido con esta persona que simplemente el seguir con el rencor de que te sentiste herida o herido por algo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de nosotros mismos? Como que este proceso siento que nunca lo hacemos con nosotros. Y rara vez priorizamos nuestra relación con nosotros mismos y lo que hemos construido, porque de hecho es difícil empezar a construir empezando por ahí. Así que sí, ese proceso de perdonar se siente raro muchas veces y se siente como aceptar que tal vez esto me hizo daño por no querer ser vulnerables muchas veces es difícil. Y a veces es fácil pensar en los demás y tener empatía y compasión por los demás porque te pones en los zapatos del otro y dices, bueno, es que esta situación no lanzó un juicio porque tal vez puede lastimarte o herirte. Pero cuando se trata de nosotros mismos por lo general somos súper rudos y lo último en lo que pensamos es en tener empatía y compasión. Como que criticarnos se ha vuelto nuestro automático y es lo primero que hacemos al momento de dar un paso en falso, de equivocarnos, de tomar la decisión incorrecta. O en esos días donde nos cuesta más hacer las cosas es solo como claro que te cuesta más porque mira cómo eres y cómo empezar a recriminarnos y a darnos falo es algo que siento que todos en algún punto hemos hecho sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Y sin darnos cuenta de que todas esas acciones diarias es como si estuviéramos metiendo el dedo en la herida una y otra vez en esa herida que tal vez no hemos querido ver y que no hemos querido trabajar. Parte de empezar a amarnos es empezar a ser conscientes de esas cosas que nos hacemos y nos decimos esas actitudes pequeñas o grandes que todos los días nos autosabotean y nos bajonean, nos hacen tener una relación poco sana justamente con nosotros. Cuando me senté a pensar todo esto y a escribirlo porque de hecho lo tengo acá pensaba en que muchas veces cuando hablamos de relaciones tóxicas pensamos en el ex que era súper celoso y controlador y que nos decía no te pongas esto ese ex con el que tal vez terminábamos y volvíamos y era súper tediosa la relación y súper desgastante o pensamos en la amiga que tiene comentarios pasivo-agresivos todo el tiempo, que nos hace sentir mal pero todavía no sabemos cómo alejarnos de esa persona, pero rara vez pensamos en que la relación más tóxica que muchas veces hemos tenido ha sido con nosotros mismos. Y como les estaba diciendo estos días que estaba hablando con la psicóloga que me sentaba a pensar que no me he sentido del todo bien, como que me he estado comparando mucho y he estado dudando mucho a mí misma y no he estado sintiéndome tan segura de mí en este momento porque no solo me comparaba como con otras personas, siento que me estaba comparando más con mi yo de hace tres años, como que sentía que habían muchos factores en ese momento que me hacían sentir más validada tal vez y solo dejé que mi cabeza pensara en eso y dijera como ay Chample sí es que antes tal vez estabas mejor en esto y esto y esto y cuando me di cuenta de que todo esto estaba pasando ya había pasado mucho tiempo de hecho en el que llevaba sentada así como comparándome y demás y pensé como Chample qué mal, me acordé justo de esta analogía de la toxicidad y otras personas tóxicas en nuestra vida y pensaba como una primera cita, estás saliendo con alguien, tienes todas las expectativas y de repente esta persona solo habla de su ex y todas las citas se vuelven es que mi ex era más detallista, es que mi ex era más divertida, es que mi ex era más linda, es que mi ex yo digo, si tú estás en una cita así, lo primero que haces es salir corriendo este man no ha superado a la ex, qué pereza salir con él y no volvemos a tener una segunda cita, ¿saben? como que es bastante estar con una persona que todo el tiempo te está comparando con otra tú dices como, ey, o sea, estoy aquí, no estoy pintada en ese momento me pareció curioso porque dije, es lo que acabas de hacer contigo misma y es lo que llevas haciendo como 20 minutos ahí sentada solo dejando que tu cabeza vuele y vuele y vuele y se vaya mil kilómetros adelante y pensaba en esto de porque cuando es otra persona la que hace esto con nosotros mismos si pegamos el grito en el cielo y decimos como, basta, merezco algo mejor no merezco a una persona que esté hablándome de la ex todo el tiempo y porque con nosotros nos cuesta tanto hacerlo y de hecho es un hábito súper común que creo que muchos tenemos como compararnos todo el tiempo me di cuenta que hay hábitos que tenemos que sí son bastante tóxicos y bastante dañinos y que no nos ayudan en ese crecimiento y en ese proceso de amar y sanar las heridas que tenemos les voy a compartir una frase que estos días escuché que fue como un bálsamo y un abrazo al corazón inmenso y que se trata de sanar, miren dice, sanar no significa convertirse en la mejor versión de ti sanar es dejar que la peor versión de ti sea amada aceptada, aceptada, valorada y algo que yo le quise agregar es que también permitas que esa peor versión de ti coexista contigo misma y no solo estemos yendo por la vida obsesionadas con la idea de cuando sea mi mejor versión creo que a veces esto no nos deja aprovechar y sentir y valorar todo lo que estamos haciendo en el aquí y el ahora vivimos obsesionadas con cuando tenga el mejor cuerpo cuando tenga el mejor trabajo, cuando tenga estos ingresos, cuando esté con esta persona ese tipo de cosas solo están haciendo que sientas que no mereces vivir tu presente y disfrutar tu presente y que no mereces en este momento porque lo vas a merecer más adelante es como si inconscientemente estuviéramos actuando desde la carencia y como todavía no tenemos eso cuando lo tenga voy a ser feliz cuando lo tenga sí voy a poder amarme cuando lo tenga sí voy a ser más fácil y es reafirmarnos una y otra vez que aún no tenemos esas habilidades o que aún no tenemos todo lo que deseamos tener y genuinamente creo que un acto muy bonito es reconocer y abrazar y con abrazar me refiero a aceptar, no a romantizar pero es que abrazar esta versión que tenemos de nosotros mismos justo ahora y mi valor como mujer y como persona no cambia cuando tenga más éxito, cuando tenga más dinero cuando haga más ejercicio, cuando tenga este cuerpo justo creo que se trata de no condicionar el amor y las buenas cosas que creemos que merecemos a esa mejor versión de nosotros mismos porque esta versión también lo merece y esta versión también ha sido el trabajo y el fruto de otras versiones tuyas anteriores pensando en esto me acordaba de que yo tenía una maña, una conducta desde hace mucho tiempo y eso cambió con el paso de los años pero durante toda mi adolescencia y parte de mi juventud adulta por alguna razón yo quería ser borrón y cuenta nueva siempre de todo entonces cuando yo tenía 14 o 15 años y terminaba con un novio o pasaba algo yo decía ¿sabes qué? voy a borrar mi Facebook voy a hacer bien cambio de look voy a reinventarme de la noche a la mañana y yo creía que podía deshacerme de todo lo que yo era antes para ser esta persona que no se equivoca que ya aprendió todo esta versión perfecta y que ya está totalmente formada y que no tiene nada que cambiar y yo me acuerdo que vivía mucho con este pensamiento de bueno ya si pasa algo solo te deshaces de todo lo que fuiste y empiezas otra vez con otra versión de ti distinta pero olvidándome de que todas esas cosas me habían traído acá y yo solo quería como ignorar que todas esas situaciones y esas otras versiones anteriores de mí misma me habían enseñado cosas súper valiosas y enriquecedoras que ahora podía tomar en cuenta y me habían dado herramientas pero yo no era consciente de eso entonces yo solo decía como ustedes ya no sirven le quitaba mucho valor a mi pasado y a mi proceso yo quería hacer como solo una versión perfecta y terminada de Camila y listo y ese proceso de deshacerme de todas mis versiones todo el tiempo y de deshacerme de mi pasado y tratar de hacer borrón y cuenta nueva una y otra vez no solo era desgastante sino que además me mantenía en conflicto conmigo misma y me mantenía tratando de ignorar todas estas otras cosas quitándole valor porque desde ya eres una persona completamente diferente a lo que fuiste ayer a lo que eras hace 12 horas o sea en verdad era súper ingenua también en este punto de mi vida cuando pienso en mi yo de antes tengo la capacidad de pensarlo tal vez con un poco más de comprensión ni más de empatía ¿saben? pero antes cuando pensaba en las cosas que no me gustaban tanto de mí y los errores que tal vez había cometido antes mi automático solo me hacía decir como bah que ridícula fui o sea en verdad era tan inmadura no solo minimizaba mis vivencias y experiencias sino que las trataba muy mal y esto es lo que les digo sanar es darte cuenta de que no puedes deshacerte de tus otras versiones ni puedes deshacerte de tu pasado por bueno o malo que haya sido que de hecho siento que catalogarlo como bueno o malo tampoco ayuda mucho es mejor pensar en algo que te funcionó o no te funcionó y listo quitándole la carga de que sea bueno o malo ahora claramente algo que hace parte de amarnos y de el proceso de aceptación propia es nuestro cuerpo nuestro físico lo que vemos en el espejo y quería también que habláramos un poco de esto quería hablar como de el body positive para resumirles es un movimiento social arraigado a la creencia de que todos los seres humanos deben tener una imagen corporal positiva y deben celebrar sus cuerpos todo el tiempo todos los días el objetivo del movimiento es abordar los estándares de belleza poco realistas y construir tanto la autoconfianza como la confianza en los demás eso me parece perfecto oigan yo no estoy en desacuerdo con esto creo que es súper importante dejar de creer que debemos caber en un molde para ser aceptados y tener valor como personas sin embargo como que siento que algo que no me termina de encajar de todo esto y es el celebrar tu cuerpo todos los días porque siento que se escucha súper bonito pero yo creo honestamente que es poco realista a veces en serio nos miramos y no nos gusta algo que estamos viendo y por forzarnos a es que tengo que amarlo es que tengo que celebrar que este brazo es más gordo que este o que mi pierna tal vez no me gusta tanto o esta parte de mi abdomen equis inseguridades que todas las personas tenemos el obligarnos a que eso nos tiene que gustar todos los días yo realmente creo que puede ser desgastante y muy frustrante entonces creo que no se trata de forzarte a amar todo lo que estás viendo sino solo es dejar de vivir peleando con nosotros mismos todo el tiempo ok, me gusta lo que veo en el espejo no me gusta tanto puedo cambiarlo quiero cambiarlo es poder decirte ok, me acepto aunque no estoy en mi 100 o no estoy donde quiero estar y soy consciente de que aunque no estoy ahí soy válida merezco vivir bien merezco las cosas buenas que me pasan merezco vivir en el presente y merezco sentir y disfrutar de las cosas que estoy viviendo ahora sin estar pensando y comparándome todo el tiempo con lo que voy a hacer después como les digo, no tenemos que amar cada rincón de nuestro cuerpo o de nosotros mismos no caigan en el error de obligarse a hacerlo solo es tratar de estar en armonía con eso creo que algo que funciona bastante para dejar de juzgarte y recriminarte es entender que en los momentos donde tomaste decisiones que tal vez te causaron dolor o no te trajeron al lugar donde querías estar es que en ese momento pensabas que era lo correcto para ti y no tenías las herramientas necesarias para pensar o tomar otras decisiones en ese momento no sabías las cosas que sabes hoy dejemos de castigarnos y vivir en la culpa todos los días ok, y otra cosa para no frustrarnos en todo este proceso siento que es entender que vivimos sobre estimulados todo el tiempo por las redes sociales y que los procesos que realmente vives en tu vida diaria no son tan rápidos entonces tratemos de ser conscientes de que no vas a levantarte de la noche a la mañana sintiéndote mejor y diciendo wow, ya, ya trabajé mi amor propio no creamos en esta idea falsa de que con hacernos nuestra rutina de skin care ya vamos a pasar de 0 a 100 en cuanto a nuestro amor propio nuestra aceptación y nuestra autoestima porque no funciona así el amor propio no se construye en dos minutos que dura un tiktok o que dura un reel porque siento que si vamos con esta idea nos va a frustrar muy rápido la idea de que el amor propio no es para nosotros o de que tal vez no lo merecemos porque no somos lo suficientemente hábiles para hacerlo todos los días pero es un proceso de paciencia ya para terminar este video quiero contarles algunas cosas que a mí me funcionan que he aprendido con el tiempo para trabajar y construir un poco más mi relación conmigo misma mi amor propio y que creo que también les pueden ayudar mucho entonces estas son formas en las que me puedo demostrar que me amo la primera es siendo mi palabra y esforzándome por cumplirme a mí siento que muchas veces cuando tenemos compromisos con personas externas o una cita con una amiga o cualquier cosa como que es muy fácil pensar en no fallarle a esa persona pero cuando se trata de ti mismo como lo que hemos visto en este video muchas veces es más sencillo caer en esto de bueno, lo hago mañana o ya veré después cómo lo resuelvo o sé que dije que hoy iba a escribir cómo me sentía pero como ya estoy tan acostumbrada a solo sobrepensarlo y acostarme a dormir pues no lo voy a hacer lo hago después cuando me sienta mejor cuando tengo otra situación sin pensar en que en algún momento decidí que podía escribir porque eso podía desaturar mi cabeza y ayudarme a drenar todos esos sentimientos que a veces nos hacen sobrepensar un montón y esto es un ejemplo pero pasa con todas las cosas que muchas veces nos proponemos que sentimos que nos cuestan un poquito más la siguiente es priorizarme al tomar decisiones aunque hayan personas que estén en desacuerdo yo aprendí a vivir mi vida poniéndome como prioridad y estando en armonía con lo que soy y lo que siento realmente y puede que dentro de eso haya alguien que no esté de acuerdo que muchas veces las personas que no están de acuerdo son las personas que tenemos a nuestro alrededor las personas cercanas pero yo ya sé cómo se siente el sacrificarme a mí por complacer al resto y no es agradable así que empecé a priorizar mi paz, mi salud mental mi tranquilidad al momento de tomar decisiones la otra es permitiéndome sentir en mis momentos no tan buenos sin juzgarme aunque me cueste y oigan de verdad esto no es tan fácil por lo que les digo que tenemos tan automatizado el recriminarnos todo el tiempo pero al momento de hacer click con esto es como ok no pongas un juicio de que ya la embarraste otra vez te estás juzgando no te estás desahogando estabas frustrada estabas molesta ok ya pasó dejé de clasificar también las cosas que hago como es que viste fallaste por esto eso estuvo mal tratemos de hacernos conscientes cada vez que lo estamos haciendo y dejar de ponerle una carga negativa a los errores porque los errores construyen un montón de cosas súper bonitas y súper valiosas y nos permiten conocernos esta me gusta mucho y creo que está rara como que está mal redactada no sé pero puse encontrar evidencia de que puedo hacer las cosas que me cuesta en lo que he logrado hacer así no esté donde quiero estar y lo que les digo no sé si está como rara pero a lo que me refiero con esto es que hay cosas que no se me dan tan fácil y hay cosas que sé que requieren un esfuerzo extra para poder hacerlas y como requieren ese esfuerzo hay días donde digo como no de verdad esto no no se va a dar no me va a fluir y luego pienso en que ya han habido oportunidades donde lo he logrado y que también pensé como es probable que no lo hagas te está costando más pero lo hice y funcionó y eso se siente agradable entonces como que cuando siento que algo me está costando un poquito más me recargo en que ya lo he podido hacer antes en que ya he podido arriesgarme a hacer cosas que no se me dan tan sencillo he encontrado la manera de hacerlas esta que es darme gusto es consentirme y sobre todo conocerme creo que la siguiente es una de las que más nos cuestan hacer y es pedir ayuda cuando la necesite sin sentir que debo ser la más fuerte y que eso no me quita poder estamos muy acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos para no invalidarnos para no sentir que tenemos que depender de otra persona pero hay momentos donde sí necesitamos alzar la mano y decir hey necesito ayuda en esto y eso no nos quita el poder ni nos quita el valor tener una buena relación con tu vulnerabilidad es demasiado sano entonces empezar a quisiera hacer esto pero para tener este resultado requiero de un apoyo no está malo no hay nada de malo en eso y el último que puse es cultivarme últimamente estoy muy enganchada a un montón de podcast que les puedo dejar abajo algunos que me sirven mucho pero esto también funciona con libros series estos días de hecho lo hablaba con Juanca y es que muchas veces vivimos la vida como solo dando y dando y dando cosas de nosotros y de repente cuando te detienes a mirar si no has traído cosas a ti de vuelta quedas vacío eso eso creo que son cosas que a mí me ayudan mucho ya no sé qué tan largo vaya a quedar este nuevo episodio este video pero espero que les guste mucho si quieren compartir en la parte de abajo algunas otras cosas que a ustedes también les ayude les funcione en qué proceso están en qué etapa están con ustedes mismos háganlo con toda libertad de verdad espero que les haya gustado mucho este video tenía desde hace mucho tiempo muchas ganas de que habláramos de esto lo siento si en algunas partes del video escuchan algún ruido extraño están cortando el pasto afuera ya había intentado grabar este video antes y no había fluido de la manera en la que quería así que dije hoy es el día y no importa lo que sea que pase lo vamos a grabar hoy de todo corazón les mando un abrazo inmenso espero que esto les dé algunas ideas de cómo pueden empezar en este proceso las y los animo mucho a que se trabajen todos los días de verdad que es enriquecedor a pesar de que a veces cuesta un montón pero vale 100% la pena el empezar a trabajar en ti si ustedes tienen alguna otra idea de cosas que les gustaría que habláramos también pónganlo en la parte de abajo y les voy a dejar otro video por acá que seguramente también les va a gustar mucho recuerden que pueden suscribirse haciendo click por aquí eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video adiós